Fecha para presentar las cuentas bancarias y financieras extranjeras. El FBAR. ¿Aún no ha presentado su informe anual de cuentas bancarias y financieras extranjeras? No pierda tiempo. Recuerde que la fecha límite está muy cerca. En este video le explicaremos qué es el FBAR y cómo debe presentarlo. Quédese hasta el final del video. Dele un me gusta y comparta. Según la ley de secreto bancario, cada año debe informar ciertas cuentas financieras extranjeras, como cuentas bancarias, cuentas de corretaje y fondos mutuos. ¿A quién? Al departamento del tesoro. Y mantener ciertos registros de esas cuentas. Usted informa las cuentas presentando un informe de cuentas bancarias financieras extranjeras. El FBAR. En el formulario 114 de la Red de Ejecución de Delitos Financieros. El FinCEN, por sus siglas en inglés. Una persona de los Estados Unidos, incluido un ciudadano, residente, corporación, sociedad, sociedad de responsabilidad limitada, un fideicomiso y un patrimonio, deben presentar el FBAR para informar los siguientes puntos. El interés financiero o firma o autoridad sobre al menos una cuenta financiera ubicada fuera de los Estados Unidos. El valor total de esas cuentas financieras en el extranjero superó los 10 mil dólares en cualquier momento durante el año calendario que usted está presentando la declaración. Generalmente una cuenta en una institución financiera ubicada fuera de los Estados Unidos, en una cuenta financiera extranjera. Si la cuenta produjo ingresos imponibles, no tiene efecto sobre si la cuenta es una cuenta financiera extranjera para propósitos del FBAR. Por otro lado, no es necesario que informen las cuentas financieras extranjeras, que son cuentas corresponsales, cuentas de entidad gubernamental o cuentas de propiedad de una institución financiera internacional. Cuentas mantenidas en una instalación bancaria militar en Estados Unidos. Cuentas mantenidas en una cuenta de jubilación individual, un IRA, de la cual usted es el propietario o beneficiario. Los planes de jubilación del cual es participante o beneficiario. Y parte de un fideicomiso del cual usted es el beneficiario. De la misma forma, si una persona estadounidense presenta el FBAR informando sobre estas cuentas, no necesita presentar el FBAR para el año calendario si todas sus cuentas financieras extranjeras se informan en un FBAR consolidado. O usted es propietario conjunto de todas sus cuentas financieras en el extranjero con su cónyuge. La fecha para presentar el informe anual generalmente vence el 15 de abril del siguiente año calendario. Si no se lo presenta a tiempo, se le otorgará una prórroga automática hasta el 15 de octubre. En este año, la fecha límite es el 18 de abril. Recuerde que quienes no presenten un FBAR, cuando sea necesario, pueden estar sujetos a importantes sanciones civiles y penales. Lo que puede resultar en una multa y o prisión cárcel. En cambio, el IRS no penalizará a aquellos que informaron correctamente una cuenta extranjera en un FBAR presentado tarde si el IRS determina que hubo una causa razonable para una presentación tardía. Tenga en cuenta que usted debe mantener registros con la información de cada cuenta que debe informar en un FBAR. En ello se debe incluir el nombre, el número de la cuenta, el nombre y dirección del banco extranjero, tipo de cuenta y valor máximo que usted tuvo durante el año. Con toda esta información, está preparado y prevenido para presentar su declaración. Recuerde que la fecha ya está a la vuelta de la esquina. Llame a su preparador de impuestos profesional para que le ayude con esta declaración que no es del IRS. Esto es diferente. El FBAR, el FinCEN 114. No se olvide. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Gracias.